¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video para este canal. Mi nombre es Eric y si no te has suscrito, te invito a que lo veas en la parte de aquí abajo donde dice suscribir para que estés al tanto cada vez que suba un video nuevo. En el video de hoy les voy a enseñar cómo hacer unas ricas quesadillas y uno burrito, obviamente hechos desde su casa para que ustedes los puedan hacer y los disfruten. Puede tener un invitado especial que ya lo van a conocer dentro de poco. Espero que este video les guste tanto, que le den like. Si no se han suscrito, lo hacen, ya les dije en la parte de aquí abajo. Recomienden el video y denle like, por favor. Ahora sí, pues con ustedes mi invitado y por favor quiero que le den un aplauso, ¿ok? Aquí están todos mis bebés. Pues Diego me va a estar ayudando y acompañando a hacerlo burrito. Y también, antes que se me olvide, vamos a enviar unos saludos, pero hasta el final del video, ¿ok? Así que ahorita vamos a ir a comprar todo lo que necesitamos y ustedes nos van a acompañar para que ustedes también ya sepan y más o menos vean los precios y que no se gasta mucho y se come rico, ¿ok? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan, Juan, está distraído. Es natural, es un niño. Fíjense que no gastamos mucho en realidad como hacer queso por aquí, por favor. Bueno, miren, yo ya tenía preparado aquí el pollo y tenía preparado una ensaladita que vamos a ocupar. Queso blanco, que es el queso que venden ahí en las ventas y eso, queso amarillo, frijolitos, tenemos las tortillas de harina y limón, que es el toque que le vamos a dar al final. Ok, entonces Juan nos va a decir ahorita si sabe hacer quesadillas. Sí, sí. Es mentira, él no sabe hacer, pero antes de estar grabando esto, estábamos viendo que qué le podía preguntar y él dijo que iba a decir que sí. ¿Quién enseñó? Mentira. No, también es mentira porque, ¿cómo un niño va a saber hacer quesadillas? A ver. No puedo hacer quesadillas. Pero. Pero yo, a veces, la he probado. Probado, pero hacerla. No puedo. Ah, bueno. Es malo mentir, niños. Yo sé que me ven muchos niños a los cuales les mando un saludo. Y al final del video les voy a enviar los nombres de los niños que me han pedido saludos, que por supuesto que lo voy a hacer. Ok, vamos a iniciar entonces con las quesadillas para que vean. Saben que la gente pasa y queda viendo así como que vamos a vender quesadillas. Tienen que saber, belleza, que este video es patrocinado por La Cocina de Caldera. Y les digo que es patrocinado porque todas estas cosas, obviamente saben que aquí la venden. Estamos aquí, ¿verdad Juan? Y Juan, así súper serio con esta herramienta. Mire, ya les dije que deben de tener las manos súper limpias. Y vamos a hacer las quesadillas primero. Las quesadillas normalmente son de dos. Lo currito es como es más grande, pues es uno. Ok, entonces. Más grande, pues es uno. Entonces. A mí me gusta que las tortillas, yo las pongo, las hago que se les dé, hace una vueltecita. Para que se calienten, se cocinen un poco. Porque Juan, una tortilla de harina, normalmente, ellas ya vienen cocidas, pero un poco crudas, ¿no? Entonces como para que estén mejor. Entonces, vamos a ponerle el pollo ahorita, miren. Vamos a ponerle el pollo ahorita, miren. Y Juanito. Ay, ay, ay. Juanito nos va a poner el queso. Huele de Juan. Como magia, así como si fuera magia. Eso, con estilo. Con estilo que se me van a comer las tortillas, pero. Ahí está, ok. Y ahora, ya tengo el queso mario por aquí. Que debía haberlo tenido. Ya listo, pero nada. Yo, como soy experto en esto, no necesito cuchillo normalmente. Uno tiene que cortarlo con cuchillo, pero yo lo trato con tanta delicadeza que solamente lo doblo. Bien, bien, se veía. ¿Aplausos? Nada. Bueno, aquí miren, hago esto. Y cuando uno usa este tipo de planchas, tienes que usar espátulas como de plástico. O otras cositas así, porque si no se rayan, porque esto es teflon. No crean que es mentira. Que tenemos aquí energía y sí está conectada. Para que no vayan a creer que este no se cae. ¿Ok? Es verdad, Juanito. Miren. Y ahora. Por aquí. Esto lo que voy a hacer es que cuando esté en el momento de la cocción, se va a derretir el queso, el queso blanco, el queso amarillo. Y esto queda súper rico, ¿saben? Vamos a voltearlo. ¿Quiere una? Pues si la vamos a probar. Espérense. Les voy a enseñar cómo se voltean, miren, miren. Después Juan va a intentar voltearlo. Cuando ya esté cocida de un ladito, ustedes tienen que girarla para que no se les vaya a quemar. Bueno, ahorita de este lado ya está. A ver. Que la volteé, Juan. Vamos a ver cómo hace para voltearla. No, creo. Sin botarla. Vamos a ver, Juan. Casi. Medio, medio. ¿Puedes voltear a ver? Sí, para hacer su primera vez está bueno. Aunque ya la estaba doblando de aquí. Miren, solo lo agarran y lo voltean. No pasa nada, ¿ok? Ay, sí pasa, se quema los dedos. Bueno, no. Lo que pasa es que se voltea así normalmente. Pero para no ser tan presumido, se la muestro así. Esto ya está, entonces vamos a servirla ahorita para que vean cómo lo pueden servir, ¿ok? Como magia nos va a parecer un plato porque ya el Juan no lo fue a traer y no lo va a pasar ahorita. Como Juan dice que es mago y le gusta la magia, me va a parecer un plato en mis manos a la cuenta de 1, 2, 3. No, Juan. Ustedes no digan no. Listo, ¿ok? Entonces, nada más las ponemos así. Bueno, así las sirvo yo. Esta creo que está muy grande porque no encontramos de otra tortilla. Hay otra que es la del empaque rojo que es más pequeñita y esa funciona mejor. O sea, miren, le ponemos un poquito de ensaladita que ya teníamos lista por aquí. Ok. Ay, se nos fue el pollo. Y un limoncito. Bueno, yo así lo sirvo, ¿no? Aquí. Cubierto. Y Juan lo tiene por aquí en su silla. Y ya lo tenemos listo, ¿ok? Dice Juan que lo quiere probar. Pero, bueno, como él no es necesario los cubiertos por ahorita, vamos a comerlo así con las manos. A ver Juan, para que diga qué tal. Creo que es tan sabrosa y solo mordió la tortilla. Tiene que morder aquí hay pollo. Bueno, mejor lo vamos a partir así para que ustedes vean, aunque está un poco caliente todavía. Bueno, miren, ahí está siempre el pollo en medio con el queso, ¿ok? Está caliente. ¿Me va a quemar? La voy a probar yo también. Póngalo en adelante. ¿Te quemo? Deliciosa, pero caliente. El jugador es loco. ¿Cómo está? ¿Rica? ¿Cuánto? ¿Del 1 al 10? 20. No, 1 al 10. ¿Cuánto? Están súper, súper ricas y tienen que probarlas en Sherry. Se nota, ¿verdad? Que están ricas. No sé si nuestro camarógrafo quieres. ¿No quieres? No. Sí. No. Yo creo que sí quieres. Vamos a guardar un pedacito. Vamos a hacer ahora el burrito. Que este ya tiene frijoles y es un poco más complicado porque hay que cerrar una vueltecita ahí. Pero también está fácil y súper rica. ¿Ok? Vamos a ver bueno. Ok, belleza. Miren, para el burrito vamos a ocupar los mismos ingredientes. La única diferencia es que estos tienen frijoles y la tortilla tiene que ser más grande que la de quesadilla. Miren, ahorita que él logre abrir esto, ya le encendemos. Pues encendemos nuestra plancha. Esperamos. Juan sigue, Juan sigue. A ver, por favor, acercamiento a Juan. Ya, rico Juan. Tiene todavía de su quesadilla. Él sigue. No le va a alcanzar al burrito, así que el burrito me lo voy a comer solo porque... Ah, ok. Entonces guarda espacio para que le alcance. Miren, ¿ve? Entonces, eh... Aquí tenemos la tortilla para el burrito. Entonces vamos a poner ahorita primero los frijoles. Estos son súper ricos, se llaman la chula. Y los encuentran en el supermercado aquí en Somoto. Ya saben que yo siempre les digo dónde compro las cositas que voy a usar en los videos. Y que son súper económicos. En realidad creo que esto vale como 30 corvos. Seguimos. Entonces, vamos a poner el... Y hay... Ahora aguántese, yo no sé. Ya, pues. Vamos a seguir con el pollo. Y hay... Ahora aguántese, yo no sé, ya, pues. Bueno, entonces ahora seguimos con el quesito. Sí, se fijan, son los mismos... Las mismas cosas, nada más lo único que cambia son los frijoles. Ah, qué alegría, las bombas. Y... También cambia que... La manera en la que ponemos el queso, miren. Bueno, me gusta ponerlo así, que salga de las orillitas para que se esté más duradero, ¿no? Y este, para que sepan, aquí el burrito lleva también un poco de ensalada en el centro. Me voy a usar la mano porque es más cómodo. Ubicamos, colocamos, ponemos... Sigue comiendo. Este niño sigue comiendo, con razón no habla. Miren, hay dos maneras de doblarlo. Uno... Es... Poniendo esta parte para acá, y esta parte para acá, y listo. Pero también lo podemos hacer de esta otra manera. Socamos de aquí, de un lado, y giramos. Y ahí. Ay, me quemé un poco. Y ahí está. Ya vieron. Es súper sencillo, pero hay que hacerlo con precisión. Y hay que ser veloz porque... Si no, nos quemamos. ¡Juan! Apareció el Juan. Vamos a esperar entonces que esto se cocine un poco. Se le está saliendo aquí todo, pero no importa, no importa. Igual queda súper rico. Agua. Le vamos a bajar un poco a lo caliente de aquí. Ahí. Apagamos nuestra plancha, chicos. Recuerden que no pueden usar este tipo de cosas calientes así en su casa, si no es con un adulto. Juan... Él tiene compresos de payasito, a él le gusta ser payasito. Él siempre es alfisito. Para una cocina, una cuchara, una cocina, una cuchara. ¿Saben que Juan se me recuerda al niño? ¿Se acuerdan ustedes del...? No. El niño de... Vamos a hacer una lufonada. Agüita, agüita, agüita. Ya saben cuál es. Si no, les voy a dejar ahorita un pedazo de ese video para que lo vean. Y... Agüita. Agüita. Agüita, 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 agüita. ¿Qué quieren? Bueno, bueno, que lo pruebe Juan. No, se les sale. Y viene ahí. Te encanta. Ahora sí lo voy a probar. Vamos a ver. Está buenísimo. Tienen que probarlo. En realidad tienen que hacer en sus casas. y me cuentan qué tal, está súper rico para mí siempre me ha encantado no, es más fácil mordiendo este niño come mucho y no parece porque es un flaquito pero come un montón y sabe bailar como Fortnite ¿quieren ver? termina, belleza, comimos, todavía tenemos pero, ¿cómo estaba? rico, rico miren, súper súper sucio, dejamos todo aquí pero ya terminamos, ya se nos hizo tarde vamos a guardar todo esto si hacen estas recetas, cuéntenme cuéntenme ahí en la cajita de los comentarios y ahorita les voy a enviar unos saludos que por ahí me habían pedido ya saben que a mí no se me olvida nunca y para mí es muy importante que ustedes vean mi video que se suscriban, que le den like y muchísimas gracias por hacerlo en realidad entonces, un saludo muy especial y un gran beso para Melanie Rosette que siempre ve los videos y siempre comenta es una belleza súper una niña súper linda una de las bellecitas que ve en mi video también para Hermi Rachel otro besito para ella y para Antonella que acaba de pasar por aquí hace unos minutos un saludo para esas niñas hermosas que siempre vean los videos, ok? también para los brothericitos de Camilo un saludo para él y a Freddy Gustavo y muchas felicidades porque ya sé que sacó muy buenas notas y le dieron un reconocimiento por ser un buen alumno así que tienen que ponerse la aspiración para las clases, ok niños? también un saludo a Juan Diego porque me está diciendo que nunca le mando saludos a él un saludo y ahora sí mis bebés terminamos muchísimas gracias por ver los videos ya saben siempre se los digo siempre los leo siempre les respondo siempre les escribo gracias de verdad porque si ustedes no vieran mi video entonces esto no tendría sentido nos vemos la próxima semana déjenme en los comentarios a ver si les gustó este video o que les gustaría que hiciera no quiero que piensen que solo voy a estar haciendo de este tipo de cosas de que cómo hacer o cómo puedo hacer sino que estoy tratando de hacer un contenido diverso y diferente para que así no se aburran y no se aburran y no sea solo como un enfoque como que bueno ese canal es solo de tutoriales o ese canal es solo de broma no, porque aquí vamos a hacer broma, retos y todo lo que se nos venga en mente lo vamos a hacer pero con tal de entretenerlo ahora sí entonces nos vemos y nos vamos chao y esa muah